La Eurocopa se quedó sin Cristiano Ronaldo, quien no pudo evitar la eliminación de Portugal ante Bélgica, pero se marchó como pichichi histórico del torneo y máximo goleador del fútbol de selecciones junto al iraní Alidaí, al sumar 109 tantos. El legado de CR7 en el reciente torneo se resume en 5 dianas en 4 partidos disputados, con lo cual igualó el récord de Mirolas Closet de más goles anotados sumando Eurocopas y Mundiales con 21. Además de que el crack de la Juventus dejó un registro como máximo anotador histórico de la fase final de la competencia con 14 goles, 6 asistencias en 25 partidos disputados campeón en 2016 y único jugador con 5 participaciones, anotando en todas, sin duda, los mejores registros en toda la historia del torneo europeo. Lo cierto es que la eliminación de Portugal es una mala noticia para los fans de Cristiano Ronaldo, pensando que en la siguiente edición de la Euro el portugués tendrá 39 años de edad, por lo cual podría haber disputado su última edición del torneo, con la selección. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias.